Lo hacen trampa, lo hacen tranza. Este cuadrito que les voy a mostrar nos habla de 600 millones de pesos, más de la mitad de esas irregularidades de parte del partido Morena, el que está en el gobierno, el que anuncia que no son como los demás. Sí, yo sé que el PAN y el PRI han sido ratas toda la vida, pero ahora las ratas tienen el nombre de Morena y del Partido del Trabajo, que ya sabemos que es un parásito de Morena. Después sigue el PRD, que ni siquiera existe, ya ni siquiera...